Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero ser tu amigo, quiero ser tu amigo, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo 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 No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día Solamente que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzos en mi boca Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sea en mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo Que seas todo lo que pienso Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tu presencia y tu poder sea en mi alimento Que tu presencia y tu poder sea en mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas todo lo que tienes Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sea en mi alimento Que tu presencia y tu poder sea en mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo 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 Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame Espérame Que necesito Tu mirada Sobre mí Llenas todos Mis anhelos Solo así Puedo vivir Espérame 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 Luz en mi corazón Espérame Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor Espérame 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 Serás mi primera cita Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Espérame Luz en mi corazón Espérame Luz en mi corazón Estrella de la mañana Espérame Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor En mi corazón Espérame Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame 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 Espérame, Jesús, por la mañana Amado mío, espérame, ahí estaré Espérame Espérame, Jesús, por la mañana No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar Haré lo que me pidas, viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí están mis manos, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis horas Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí están mis manos, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis manos Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mis manos Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí están mis manos, aquí están mis manos, ahí están mis manos, aquí están mis manos No es como yo Aunque se haya hecho hombre Y le llame por su nombre No es como yo No es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad Son su color de piel No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo No es como yo En el cielo está su trono Su poder lo llena todo No es como yo La creación No hay comparación No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación 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 No es como yo, él trasciende lo que existe y de majestad se viste, no hay comparación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mis pecados, mis culpas, la voz ha quedado atrás el pasado sin Dios. Música Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Música Preciosa sangre, que mi vida cambió. Música 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 del dolor, eres melodía al corazón, eres sombra en el desierto, agua y alimento, eres tú. Eres el mejor amigo que pude tener, en mi oscuridad vi tu amanecer, volví a nacer, es mejor estar un día, junto a tu altar, que toda una vida, sin tu amistad, y en otro lugar, eres el mejor amigo que pude tener, en mi oscuridad, y tu amanecer, volví a nacer, es mejor estar un día, junto a tu altar, que toda una vida, sin tu amistad, y en otro lugar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Me dice que me ama, con un atardecer, lo dice sin palabras, con las olas del mar, lo dice en la mañana, con mi respirar, me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón, me dice que conmigo quiere estar, me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me ama y que conmigo quiere estar, Denunción, que quiere conquistarme y admirar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies, me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo y a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo y a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Cuando nadie me ve en la intimidad donde no puedo hablar, más que la verdad donde no hay apariencias. Donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero. Allí, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy, revesido de la gracia y la justicia del Señor. Si me dieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús, lo que en viso reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón, que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy, revesido de la gracia y la justicia del Señor. Si me dieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús, lo que en viso reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón, que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!